Ante las lluvias atípicas que se han presentado en las últimas horas en la planicie tabasqueña, ocasionadas por el Frente Frío número 28, autoridades estatales estarán monitoreando el desarrollo de este fenómeno hidrometeorológico y desfogue de la presa Peñitas. En ese sentido, el Gobierno del Estado, a través del Consejo Estatal de Protección Civil en el que participaron funcionarios estatales y federales, así como representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional y Secretaría de Marina, están dando punto al seguimiento a las lluvias atípicas que se presentan en la región, sin que exista por el momento mayores riesgos para la población. Al respecto, el gobernador Carlos Merino Campos señaló que ante el pronóstico meteorológico de más lluvias y descensos de temperaturas generado por el Frente Frío número 28, las instancias que integran el Consejo Estatal de Protección Civil evalúan la situación actual y serán convocados a una sesión extraordinaria para tomar las medidas preventivas que se requieran. Recordó que desde el año pasado, el Gobierno del Estado, a través de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento y con el apoyo de los municipios y el Ejército mexicano, se han llevado a cabo acciones preventivas como el desasolve de drenes y el mantenimiento de equipos de bombeo en los cárcamos. Aunado a ello, recordó que personal de la Secretaría de Marina, apoyados con grandes dragas, continúan con el programa de desasolve de los ríos de Tabasco, con importantes avances sobre el río González y el río Grijalva. Con información de Antonio Aguilar y Felipe Rosales, para Sistema Informativo Tabasco, Maritza Benvenuta.